El gobernador Francisco O'Allangarita consiguió cerca de 10 mil millones de pesos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del OCAD para aplicarlos junto con el Centro de Investigación para la Palma-Cenipalma, en beneficio de los 53 mil productores y del ambiente. Esto nos va a permitir generar también unos ahorros en materia de fuente hídrica, que es el componente principal, componente fitosanitario, componente de suelo, componente de mejor manejo y uso racional del recurso hídrico para poder garantizar que la palma sea un cultivo sostenible en el tiempo y especialmente poder garantizar que se genere un crecimiento exponencial en su área sembrada. El proyecto en sus cuatro componentes encierra un factor para el control de enfermedades y plagas, entre ellas la pudrición del cogollo, que ha venido generando un daño enorme en el cultivo. También tiene que ver con el ahorro de agua, los tipos de suelo y técnicas de riego. Transferencia tecnológica, en donde vamos a acoger a todos los productores y vamos a darle toda esta transferencia y capacitación sobre los desarrollos de esta investigación que va a durar tres años dentro del departamento. El proyecto, además de la decisión, esfuerzo y tenacidad del gobernador Ovalle Angarita, alcanza su factibilidad y realización gracias a la alianza público-privada. Solo con agua vamos a tener un sector agropecuario altamente productivo. Con la localización geográfica de este departamento, su vocación exportadora, es fundamental que trabajemos en aquello que ha sido un enorme limitante por muchos años. Los productores de palma aceite en Cesar comienzan a reconocer la importancia de proyectos de investigación como este. El señor gobernador y por intermedio la Secretaría de Agricultura están optimizando una variedad que se consuma mucho menos de agua en la región, o sea, el 50%, que sea más adaptable a esta región por los cambios climáticos que hay en esta zona del norte del Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias!